La guerra con Venecia A pesar de que estaba comprometido con la hija del duque, sabía que Visconti era voluble. También sabía que ser un condotiero sin tierras era algo arriesgado. Necesitaba independizarse y tener su propio territorio, un refugio por si los planes de sus empleadores se volvían en su contra o por si pedían justicia por la falta de lealtad de esforza. ¿Qué mejor oportunidad que usar las armas y el dinero de Visconti para su beneficio, convirtiéndose en gobernador de una ciudad? Como objetivos principales para este segundo escenario, sería que destruyéramos todos los edificios militares de Pichino. Hay bastantes mercenarios que se encontrarán a lo largo del mapa y si los encontramos se estarían uniendo a nuestras fuerzas. Como no contamos con aldeanos, para obtener recursos tendremos que conquistar estas tres aldeas colocando una reliquia adentro. Vamos a montar todas las unidades y voy a aprovechar para crear algunas galeras de guerra que nos van a servir ahorita en un momento. También voy a aprovechar para dejar algunos arqueros y algunas mejoras para la infantería, además de crear algunas unidades de infantería también, que no podemos crear mejores unidades, así que estas son las que podemos contar con desde el inicio. Voy a separar la caballería para que busque más tropas, ver como son las unidades más rápidas y el resto de unidades las voy a ir acumulando afuera de esta pequeña ciudad. Primo, hay muchos condotieros desempleados buscando patrones. Deberíamos buscarlos y reclutarlos. He oído que Segismundo Malatesta es uno de ellos. Sería un gran... Acá encontramos la primera ciudad que podríamos conquistar y también hemos encontrado algunos aliados. Nos vamos a dirigir hacia el sur. Y a todas estas unidades las vamos a acercar cerca de las puertas de Pesaro. Encontramos más casas, tal vez encontraríamos también más unidades. Así es, tenemos más unidades para nuestra causa. Hay un mercado, molinos y logramos encontrar más unidades, lo cual está muy genial. Pero inclusive todavía podríamos encontrar más. Así que no descarto seguir explorando. Hemos encontrado más infantería y un ariete. El ariete me va a servir para atacar a esta primera aldea que tenemos cerca. Hay más casas, pero ya no hay más soldados que encontrar. Entonces nos dirigimos hacia el norte. Hay una empalizada y ya encontramos tropas enemigas. Las vamos a mandar a atacar a todas. Y ahora voy a meter al sacerdote dentro del barco de transporte. Y voy a mover a mis galeras un poco más cerca del puerto para ver si hay algún barco enemigo. Y sí, había un barco enemigo. Ahora con las tropas, algunas las voy a meter dentro de la torre de asedio. Y así llamamos la atención de nuestro enemigo. Desplegando algunas tropas por medio de la muralla. Y el ariete lo enviamos a atacar a la puerta. El resto de tropas las vamos a enviar para apoyar el ataque. Y mientras distraemos a sus unidades enemigas, con el monje vamos a capturar la iglesia. La reliquia de San Chiriaco motivó a esta ciudad a unirse a nosotros. Ahora recibiremos pan, madera y oro. Bien, vamos a recibir algunos recursos. No te comportes como si fueras un hombre santo haciendo porcelitismo con una reliquia santa. Sé quién eres en verdad. Voy a dejar algunas mejoras también para mejorar la armadura y el ataque de mis unidades. Voy a intercambiar un poco de madera por oro. Y con eso puedo dejar algunas unidades de arquería. Que me va a servir bien tener más unidades. Ahora todas estas las vamos a ir moviendo. Tenemos que seguir avanzando a la siguiente ciudad. Y con estas tropas que teníamos hemos logrado destruir a los enemigos y a la mayoría de edificios. Igual con mis galeras tengo que seguir avanzando también. Acá ya estamos a punto de destruir sus campamentos. Y sin campamentos ya no podrían crear más unidades. Solo vamos a bajar un rato la reliquia para que en este punto el monje empiece a restablecer la salud de las unidades. Están bastante dañadas igual acá de este lado. Con estas otras unidades también están bastante dañadas. Y sería importante que se curen por medio de un sacerdote. Voy a ir creando otro para poder acelerar el proceso de la curación de mis unidades. Porque si no va a llegar un momento en donde me las van a matar. Pero porque no tienen muchos puntos de vida. Y ahora que ya están curadas voy a seguir avanzando. He encontrado otro campamento con más unidades. Está muy bien. Y vamos a juntar a todas las tropas que tenemos a las afueras de esta otra ciudad. Voy a mandar al barco de transporte a explorar. Podríamos encontrar los últimos mercenarios disponibles. Voy a utilizar algunas unidades de infantería y las voy a meter dentro del ariete. Y también dentro de la torre de asedio. Y con estos entonces empezaríamos nuestro ataque. El primer ataque que hicimos. En donde llamamos la atención de las tropas. Y logramos colar a un monje por el muelle. No va a ser posible en este mapa porque tienen un castillo. Entonces acá la manera en que podríamos ganar. Sería destruyendo la puerta. Y podría intentar meter al monje dentro de un barco de transporte. Y que desembarque por el puerto. Pero con el castillo que está cerca. Me matarían muy probablemente el barco de transporte. O si no también al monje. Vamos a tener dolor. Es un honor pelear a tu lado. Es un placer pelear al lado de un hombre como Francesco Esforza. Que está en la punta de destruir a mi ariete. Yo hay que seguir metiendo a las tropas del otro lado. Para que puedan destruir las torres. Y mientras las unidades de infantería destruyen las torres. Voy a mandar a que todos los demás destruyan la puerta. Y aquí sí o sí tenemos que destruir la puerta. Es lo más importante que podemos hacer. Queda todavía una torre más. Ahora destruida la torre. Las tropas van a ir moviéndose. Tengo que distraer al castillo. Así que envío unas tropas hacia adelante. Y el monje tiene que ir rápido hacia el monasterio. Ahora que hemos logrado conquistar la ciudad. Voy a juntar a todas las tropas. Porque vienen los enemigos. Han enviado algunas tropas. Y como están bastante dañadas mis unidades. Tengo que tratar de que ataquen en conjunto. Para perder la menor cantidad de unidades. Y voy intercambiando un poco de comida. Por oro. Porque tenemos mucha comida. Y dejo las mejoras para mi caballería. Y dejo creado una unidad de caballería también. Ahora no podemos crear muchas unidades. Los recursos que teníamos se fueron en las mejoras. Ahora que tenemos un lanzapiedras. Se nos hará más fácil poder destruir puertas, murallas o edificaciones enemigas. Voy a establecer el punto de reunión de la infantería cerca del puente. Y con las tropas que tenemos. Podemos avanzar. Hacia adelante. Que tenemos un campamento enemigo. Cerca de esta base. Entonces destruimos el campo. El campamento enemigo. Y podríamos ir. Hacia la última. Hacia la última aldea. Para conquistar. Con mis barcos. Voy a ir destruyendo a sus barcos enemigos. Porque no puedo mover mis tropas al sur. Si no me las van a destruir. Y también voy a acercar estas galeras. Para intentar destruir sus muelles. Vamos a ir avanzando de a poco. Tienen algunas unidades. Así que tengo que. Tratar de que. Mis unidades estén. Lo más juntas posibles. Especialmente contra sus unidades de. De cañones. Que son las más fuertes. Entonces. Voy a mover a mis barcos. Hacia el sur. Y ahora. Que tendríamos. La protección. De los barcos. También muevo. Estas tropas. Que nos hemos encontrado. Hacia el sur. Y con eso. Se facilitaría. La destrucción. De sus unidades enemigas. Y los lanzapiedras. Tienen que destruir. A su torre. Que es. El principal enemigo. Hemos encontrado. Barcos enemigos. Tenemos que enviar. A que todos los barcos. Destruyan. Al mismo barco. Así evitamos. De que nos los destruyan. Rápido. Y han quedado. Dos barcos. Con vida. Para evitar. De que creen. Más barcos. Vamos a mandar. A los lanzapiedras. A destruir. Sus muelles. Así evitamos. De que ellos creen. Más barcos. Vamos a mandar. A destruir. El otro muelle. Y aprovecho. Para dejar. Una mejora. Para aumentar. El rango de ataque. De mis arqueros. Ya solo queda. El muelle. Como. Edificación militar. Y como tenemos. Algo de recursos. También voy a dejar. Otras dos unidades. De caballería. Voy a intercambiar. Un poco de madera. Para poder dejar. También. Algún arquero. A caballo. Va a estar. Un poco. De espacio. Lo que sería. La recolección. De recursos. Como no tenemos. Aldeanos. Recogiendo recursos. Y no dependemos. De los tributos. Entonces. Por lo mismo. Es que me interesa. Tratar. De mantener. A la mayor. Cantidad. De unidades. Con vida. Posibles. Porque. Si tenemos. Que depender. De que nos. Manden tributos. Entonces. Si perdemos. Muchas. Unidades. Nos costaría. Bastante. De volver. A formar. Otra vez. Otro ejército. Ahorita. Que estamos. Atacando. Las puertas. De la última. Ciudad. A conquistar. Tendrían. Que empezar. A venir. Algunas. Unidades. Enemigas. Nos vamos. A estar. Esperando. Con nuestros. Arqueros. Nuestras. Unidades. De caballería. Y. De infantería. Y. Mientras. Vienen. El monje. Va a estar. Curando. A las. Unidades. Que están. Más. Dañadas. Como. No están. Mejorados. Los. Lanzapiedras. Están. Tardando. Un poco. Más. De lo habitual. Entonces. Sería. Muy. Buena. Idea. Poder. Dejar. Otro. Lanzapiedras. Con. Tres. Lanzapiedras. Creo. Que. Se acelera. El. Proceso. Destrucción. Ya. Está. A punto. De. Destruirse. La. Puerta. Y. Ahora. Ya. Podemos. Avanzar. Si. No hay. Enemigas. Nuestro. Camino. Sería. Relativamente. Muy. Sencillo. Hacia. El. Monasterio. Está. Después. Del. Monumento. Por. El. Momento. No veo. Torres. Enemigas. Solo. Si. Hay. Bastantes. Unidades. Que. Están. Protegiendo. La ciudad. Podemos. Enviar. Ahora. A nuestro. Monje. A dejar. La reliquia. Correcto. Has dado. Mucho. Honor. Ahora. Somos. Suficientemente. Fuertes. Para. Atacar. Avicinino. Genial. Hemos logrado. Conquistar. La última. Ciudad. Y con eso. Tenemos. Más. Recursos. Voy a dejar. Una mejora. Para mejorar. La precisión. De ataque. De. Mis. Arqueros. Y. Ya. Voy a dejar. Algunos. Cuantos. Arqueros. A caballo. También. Voy a intercambiar. Un poco. De comida. Por oro. Para poder. Dejar. Más. Arqueros. A caballo. Y. Ahora. Con todas. Las tropas. Que. Seguimos. Vamos. Avanzar. A través. De este. Puente. Y. A enfrentarnos. Hacia. La última. Base. Enemiga. Tienen. Algunas. Unidades. De caballería. Pero. Mis. Unidades. Han logrado. Destruirlos. Vienen. Más. Unidades. Así. Que. Vamos. Unidades. Para. Las. Que. Sus. Unidades. De caballería. No. Podido. Hacer. Vamos. A. Avanzar. Hacia. El. Sur. Y. Como. Hay. Algunas. Torres. Enemigas. Que. Tenemos. Cerca. Mientras. Recolectamos. Un poco. Recursos. Para. Hacer. Mejoras. Y. También. Crear. Unidades. Me. Dará. Un poco. Más. Más. Unidades. De caballería. Porque. Tienen. Bastantes. Cañoneros. Unos. 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 entonces podemos empacar a nuestros lanzapiedras y podemos proseguir hacia la siguiente parte de este pueblo avanzamos hacia el sur voy a dejar la otra mejora para la armadura de las unidades de caballería y seguimos avanzando ya les quedan algunas cuantas unidades pero ya no son muchas voy a utilizar a mis lanzapiedras para destruir las torres que están protegiendo la ciudad y solamente tengo que tratar de que mis unidades no se adelanten mucho para que no entren en rango de ataque de esas torres vamos a ir creando más arqueros a caballo y ahora destruidas las torres podemos atacar a la puerta ya con eso tendríamos acceso a la ciudad y aquí en la ciudad consistiría únicamente en destruir todas las edificaciones militares que nos encontramos voy a empaquetar a mis lanzapiedras en caso de que encontremos torres o castillos y vamos a movernos ahora sí vamos a entrarnos a la ciudad nos encontramos con la primera torre quejamos los lanzapiedras atacando la torre y el resto de unidades las vamos a dejar dispersas un poco más lejos de esta torre ahora empiezan a enviar a sus unidades que tienen en reserva el lanzapiedras tiene que acabar con la otra torre y destruida la torre vamos a enviarlos a que ataquen al castillo mientras mis unidades están entreteniendo con la instrucción de casas y no quiero que se adelanten mucho porque si no quedarán en rango de ataque del castillo ya está a punto de destruirse el castillo y ya con el castillo abajo ya podemos enfocarnos en la destrucción de todas las edificaciones militares voy a ir adelantando a mis tropas y tenemos torres enemigas entonces tendríamos que enviar a nuestros lanzapiedras a que destruyan las torres y del lado derecho vamos a dejar a las tropas que ataquen a su taller de maquinaria después tendríamos galerías de tiro, establos y cuarteles tienen todavía dos torres enemigas se ha destruido el taller de maquinaria se ha destruido el taller de maquinaria porque lo que interesa es la destrucción de edificaciones militares no de casas vamos a establecer el punto de reunión para crear más unidades de caballería y más arqueros ahora que ya no están las torres vamos a utilizar a los lanzapiedras para destruir a las edificaciones militares ya solamente queda la galería de tiro y dos establos vamos por la destrucción de la galería de tiro ya solo queda un establo por destruir esto no se ha acabado todavía esforza te juro que te voy a perseguir hasta los confines más alejados de Italia Sforza y Pichinino eran como dos perros en un callejón peleándose por un pedazo de carne eran rivales natos pues eran muy similares de los dos Sforza tenía cierto pedigrí si se le puede llamar pedigrí a ser el hijo bastardo de un capitán mercenario Sforza heredó la furbizia, la astucia de su padre y la usó para sacar lo mejor de sus rivales, sus patrones y sus mujeres Pichinino, hijo de un carnicero, entró en la profesión como soldado ascendió y se convirtió en consejero de un condotiero incompetente y confiado ya en esa posición Pichinino engañó a su capitán en una emboscada y se hizo con el mando de la compañía que años después Sforza y Pichinino fueran enemigos mortales era tan inevitable como dos perros peleando por el mismo pedazo de carne amén